Música 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 Entonces, bienvenidos a todos una vez más por acá por los cursos Bootcamp, HLLQP, Health Life License Qualification Program o PQAP, Program de Estudantes por la Estudanza en Persona. En todas formas, acá estamos para aprender un poco sobre el área financiera y el día de hoy específicamente estamos aprendiendo sobre seguros de vida. Esa es la segunda clase de todos los módulos, entonces en esa segunda clase vamos a aprendernos de una vez en el examen y vamos a estudiar por el examen directamente. Voy a explicar varias cosas, pero si no han visto el video número uno, los invito directamente al sitio HLLQP para que vean el examen prep, webinar, bootcamp, video número uno, que se encuentra toda la información. Entonces, vamos directamente con las preguntas. Recuerden que acá estamos en una conversación, entonces si tienen alguna pregunta ustedes mismos, también háganmela, que les ayudará para todo el mundo. Este libro tiene 30 preguntas, tienen una hora y cuarto para responder todas las preguntas. Hoy la idea principal sería pasar por ahí por lo menos por unas 20, por lo menos porque vamos a hablar mucho, vamos a estar cambiando toda la información. Y la palabra clave de todo el libro de seguro de vida va a ser recomendaciones. Vamos a estar en una situación y te vamos a tener que recomendar un producto, vamos a tener que recomendar una solución, pero va a ser más que todo recomendaciones. Pregunta número uno, no sé qué, hace cinco años Sebastián compró un seguro de vida temporal transformable de 200 mil dólares por una duración de 20 años. El año pasado Sebastián se convirtió en un contrato de vida entera y 10 meses después de haberlo convertido, Sebastián se suicidó. La compañía de seguro se da cuenta que Sebastián brevemente consultó a un médico antes y después de su petición de seguro temporal. Sebastián no divulgó esa información cuando activó su seguro temporal o cuando transformó su contrato. Identifiquemos la frase que más se acuerda a esa situación respecto de cómo será entregado el beneficio de fallecimiento. Entonces tenemos su seguro temporal, lo transformamos a permanente y la persona se suicidó, se suicidó. Opción uno, el beneficio no será pagado porque su periodo de incontestabilidad de dos años recomenzó al momento de la conversión. Opción dos, el beneficio de fallecimiento de Sebastián sí será pagado porque las disposiciones relativas a la incontestabilidad y al suicidio ya expiraron. O sea, el beneficio de fallecimiento de Sebastián sí será pagado porque la cláusula de exclusión del suicidio por la transformación de un contrato no es solamente seis meses, simplemente seis meses. O el beneficio de fallecimiento de Sebastián no será pagado porque no divulgó las consultaciones médicas precedentes. Vamos a ver qué sucede con la transformación porque es como la situación más importante. Ok, listo, la persona transformó es que vuelve a empezar a apuntar otra vez estos ceros la cláusula de incontestabilidad. Es que continúa simplemente, ya los dos años principales pasaron y ya se acabó. Vamos a buscar eso, vamos a buscar con transformación. 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 Liquididad de primas. Suscripción. Transformación. Seguro temporal y permanente. Derecho de transformación. No, pero es transformación de un seguro grupal. O si no, sería buscar transformación. Cláusula de incontestabilidad de suicidio. Entonces, el nuevo contrato establecido después de una transformación es habitualmente considerado como un prolongamiento del contrato inicial a fines del contrato. Eso significa que no empieza a veces ceros lo que es la parte jurídica, los límites de incontestabilidad y suicidio. El hecho de que ya había pasado los dos años principales al inicio de su seguro temporal y que ahorita lo transforma, no significa que vuelva a contar otros dos años. Ya pasaron los dos años iniciales, ahí se acabó y excelente. ¿Qué significa? Que entonces sí van a pagar el seguro. Entonces, vamos a mirar ahora si las dos respuestas que dicen que sí van a pagar. Opción B, nos dice que sí será pagado porque las relaciones o la información relativa a la incontestabilidad ya expiró. Opción C, el beneficio sí será pagado porque la cláusula de exclusión del suicidio no es solamente que seis meses. No es seis meses, en realidad son dos años. Y el hecho de que son dos años, no seis meses, pues ya hace que la C no sea. Entonces, la respuesta correcta va a ser la B porque sí lo van a pagar. Entonces, antes les voy a recordar un poco al respecto y es que si una persona consigue un contrato de seguros y se suicida después, dentro de dos años, saberlo activar, no van a pagar el seguro. O si se dan cuenta que la persona omitió información durante esos dos primeros años y la persona fallece durante esos dos primeros años, no van a pagar. Acá ya pasó el tiempo, sí lo van a pagar. Todos felices, todos contentos. Vamos con la dos. Georgia se encontró con FIBE y es su agente de seguros para hacer una petición de seguro de vida. FIBE le explicó a Georgia las opciones disponibles, principalmente un seguro de vida temporal, seguro de vida entera, seguro de vida universal. Y según las necesidades de Georgia, FIBE recomendó un contrato de seguro de vida universal. Porque ella presenta un cierto número de ventajas que podría beneficiarse Georgia. ¿Cuáles son las ventajas que se aplican a los seguros de vida universal? También recuerdo, si ustedes ya saben la respuesta, díganla por ahí de una vez. Entonces, vida universal, ¿cuáles son las ventajas al respecto? Opción 1, si Georgia cancela su seguro, ella recibirá el monto más elevado entre el valor de racha y la cuenta de inversión. No sé seguro, la dejo por un lado. Opción B, el impuesto de las primas del seguro de vida universal se aplica únicamente al costo del seguro. Interesante. O la vida universal, un contrato de vida universal, saca cómo los costos de la mortalidad son aplicados. Como que lo muestra muy claramente cómo son aplicados. O los gastos administrativos en seguro de vida universal son inferiores a aquellos en un contrato de vida entera. Pues antes no sabemos esto de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar en el libro, Ventajas, vida universal. La pantalla es, la pantalla es, y se repiten varias, varias veces. capítulo 4, vida universal. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a ir para acá arriba. También es muy bueno si ustedes empiezan a recordar un poquito la tabla de materias. En el sentido que es, en el capítulo 2, hablan de temporales. Capítulo 3, hablan de T100 y vida entera. Y capítulo 4, habla de vida universal. Entonces, capítulo 4 es como, a lo que queremos ir. 4.7 nos dice, Ventajas de un seguro de vida universal. Vamos a permitir la luz, y venimos por acá. Entonces, ventajas. ¿Qué más? Actividades. Actividades. Actividades modales, exacto. Antes quiero ver todo, todo rápidamente. Se acción, excelente. A ver, a ver. Entonces, ventajas inconvenientes. Tenemos, que el contrato de seguridad universal, ofrece, una gran variedad, al titular. O tenemos, se va quitando el ciengando. Alguien, creo que te tiene el micro abierto. Ya lo encontré. Gracias, Jennifer. Excelente. Entonces, el seguro ofrece una gran flexibilidad al titular. Se pueden aumentar o disminuir el monto de la mensualidad. el titular del seguro dispone de una gran variedad de inversiones. O, el contrato de seguro permita hacer inversiones libres de impuestos o protegidas de impuestos. Por acá dice que un inconveniente, más bien, del seguro de vida, es que el monto total que la persona paga de la mensualidad va a pagar impuestos de venta sobre el total. No solamente sobre la parte del seguro, sino sobre el total de la mensualidad. Es un inconveniente. Entonces, vamos aquí y vamos a empezar a sacar una por una. Entonces, nos dicen que el impuesto de la mensualidad de un seguro de vida universal aplica solamente a la parte del seguro. No, aplica a todo el costo. Entonces, para recordarles en qué sentido, si pagamos 100 dólares por mes de un seguro de vida universal, nos van a decir exactamente cuánto se va para el seguro y cuánto se va para las inversiones. Entonces, cuando digo esto es que el impuesto no se basa sobre 40 dólares, por ejemplo, sino que se basa sobre los 100 dólares completos. Entonces, la B no es. Costos. A ver. Trato de vigilarse, sensible. Comparación. Costos de mortalidad y gastos administrativos. Entonces, nos dicen que una cosa de vida entera es que los costos de mortalidad y los gastos de gestión son objeto de deducciones. Bla, bla, bla. No nos importa. Pero, en el seguro de vida universal, nos dicen que el costo de mortalidad y los gastos de gestión son sacados de la cuenta de inversión. Creo que está por ahí. Costos de mortalidad y gastos de gestión. Costos de mortalidad. ¿Cuánto paga? Entonces, la escuela no la paga y no la paga la empresa. No, a mí me paga la escuela. No, la escuela de francés, lo que yo estudié de francés. Exactamente, nos paga la escuela. Ya saben, si van a aprender francés, les pagan. Bueno, para decir, a ver, a ver, bueno, en realidad, esa, buena, buena esa pregunta. A ver, a ver, situaciones, factores modales. A ver, a ver. Bueno, vamos a empezar a sacar una por una y las voy a explicar más bien rápidamente para pasar por eso. Cuando hablamos de un seguro universal, en realidad, el valor de Rasha o lo que se dice del Cash Surrender Value, CSB, es exactamente lo mismo que el dinero que hay en las cuentas de inversiones. Entonces, no es que sea que reciba el más alto del más menor. Es exactamente la misma palabra. entonces, CSB Cash Surrender Value, cuenta de inversión es exactamente lo mismo. Entonces, no significa que reciba el uno o el otro. Porque si cancela su contrato va a recibir sus inversiones de vuelta. En sí, acá lo que dices es para confundirnos. Los gastos administrativos de un contrato universal son inferiores. Es posible que es existente. Quiero ver esto rápidamente. Free Administrative. Ahí hay. Free Administrative. Va a aparecer. Si busco gastos administrativos, no me aparece nada. la voy a sacar de acá. No están hablando nada de casos administrativos. Pero sí lo que les acabo de comentar es que si pagamos 100 dólares al mes, nos van a mostrar exactamente cuánto se va para seguro y cuánto se va para inversiones. Entonces, esa parte es lo que dice la respuesta C. Que los contratos de vida universal muestran cómo los costos relacionados con la mortalidad o el costo del seguro son aplicados y si es verdad efectivamente son muy transparentes. En el otro seguro que es el vida entera no van a mostrar eso claramente. Van a decir pagas 100 por mes te damos unas inversiones pero en sí no está tan especificado como en universal. Universal es muy transparente y nos dicen cuánto se va al seguro cuánto se va a las inversiones. vamos con la 3 Charisse se compró un nuevo auto para hacer esto ella pidió prestado 35 mil dólares el monto de sus pagos era de 612 dólares por mes ella igualmente decidió a procurarse un seguro de crédito colectivo por el intermediario de su régimen colectivo para prepararse actualmente o leal entonces obtuvo una deuda y ahora se asegura con su trabajo es lo que está haciendo es bueno con la deuda se está asegurando directamente con la deuda ese seguro que le están ofreciendo lo protege en caso de discapacidad en caso de enfermedad grave o en caso de pérdida de empleo también cubrirá el reembolso de su préstamo hasta 650 por mes durante 6 meses hasta que obtenga lo máximo de 4000 dólares dos semanas después ella tuvo que se pide a tribu de siempre de automóvil sí ella como que tiene que pagar su préstamo porque ella se dio cuenta que le dio cáncer en el páncreas y el tratamiento serán durante 6 meses calculemos cuánto es que recibirá Charisse con esta situación recibirá un monto máximo de 4000 dólares recibirá 650 por mes durante 6 meses será pagado el total del carro los 35 mil dólares o 612 dólares por mes durante 6 meses la verdad es que si le dicen que le pagan 650 por mes por 6 meses pero su pago mensual es de 612 dólares y como es un seguro crédito seguro creditísimo no le van a dar más de lo que ella debe o lo que ella tiene que pagar entonces incluso si le dicen que son 650 por mes que le va a cubrir lo que le va a cubrir en realidad son 612 por mes por 6 meses que es su tratamiento y es exactamente el tiempo que van a tomar acá entonces me voy con la D no voy a buscarla para no perder tiempo en esta pero si siempre van a ser lo máximo por ejemplo una tarjeta de crédito lo que van a hacer es pagar el mínimo no van a pagar más solamente lo mínimo vamos con la 4 Jamal compra una propiedad puso 300 mil dólares para esa propiedad y su banco le dio una hipoteca de 750 mil con un periodo de amortización de 20 años porque Jamal es el único miembro de su familia que tiene un ingreso su pareja y ella y él se ponen de acuerdo que será preferible de suscribirse a un seguro de vida para asegurarse de reembolsar el préstamo hipotecario en el caso que fallezcan prematuramente entonces si tienen una hipoteca quieren asegurarse muy buena idea ¿cuál será el producto el más apropiado en el caso de Jamal? un seguro universal temporal creciente un seguro temporal de capital nivelado un seguro de vida temporal decreciente un seguro de vida entera con participación esa se las voy a poner a ustedes por favor pongan en el chat pongan sus altavoces pero ¿qué le recomendaremos a esa persona? ¿algo nivelado que se está protegido por 750 que sea por 750? ¿temporal decreciente? excelente no sé quién lo dijo pero sí vamos a muy buenas efectivamente como es una hipoteca estamos pagando 750 mil estamos pagando contra capital entonces la idea es que durante esos 20 años que vaya disminuyendo su seguro su protección al mismo tiempo que está pagando contra capital entonces ese es el seguro más económico que le convendría a esa persona entonces efectivamente temporal decreciente para hipotecas súper súper bueno vamos con las 5 no sé qué Niraj y Ria son una pareja casadas Niraj está recientemente contratado en una empresa donde tiene un régimen de seguro grupal el estado de Ria el estado de salud es bueno pero ella no tiene seguros y Niraj tiene 60 días para obtener un seguro de personas a cargo para su esposa él quiere saber si él debe suscribirse a un seguro de vida individual para Ria antes de ponerla como persona a cargo y está buscando la opción más económica ¿cuál de los enunciados siguientes es verdad eso es algo que nos puede mezclar y les voy a decir la respuesta de una vez ¿por qué? en un seguro uno generalmente piensa que un seguro grupal es el más económico ¿por qué? porque va a cobrar el trabajo y hay mucha gente asegurada y una gente va a pensar eso la realidad es que para los dependientes como la esposa el hijo o el esposo si está en buena salud es mucho mejor que se vaya con un seguro de vida individual porque va a ser mucho más económico porque el individual van a buscar el estado de salud de la persona y si la persona pasa el estado de salud excelente en el otro el grupal no van a preguntar nada de salud simplemente van a proteger a la persona y como no están preguntando nada de salud la aseguradora se protege a sí misma cobrando de más cobrando extra y generalmente ese seguro para personas dependientes personas a cargo es un seguro pequeñito es un seguro de 15 mil dólares 10 mil dólares 5 mil dólares solamente para gastos funebres no es para nada más entonces opción 1 NIRASH debe optar por la garantía de personas a cargo para RIA entonces tiene que comprar ese seguro grupal porque ella puede obtener una cobertura sin dar prueba de asegurabilidad según lo que acabo de explicar no sería esto B NIRASH deberá comprar un seguro individual para RIA porque ella puede obtener una cobertura sin dar prueba de asegurabilidad cuando hablamos individual siempre si toca dar una prueba de asegurabilidad que es una prueba de asegurabilidad las preguntas médicas siempre si toca hacerlo como acá dicen que no toca hacerlo tampoco sería opción C NIRASH deberá optar por un seguro individual para RIA porque las mensualidades serán menos elevadas que la garantía de personas a cargo y efectivamente serán menos elevados entonces serán menos caros o opción D el seguro grupal le da un seguro más económico no, no el seguro grupal es más caro para esa persona entonces vamos con la C y efectivamente nos vamos con la C Luis por ahí te estoy viendo por primera vez por acá recuerdas si es la primera vez que estás por acá o ya estuviste acá creo que estás en mute no no te escucho es la primera vez que estoy contigo sí excelente excelente no bienvenido por acá como te das cuenta acá estamos en un grupito grande pero yo te quería decirte que si es que está como mezclado como ya más nos metimos en las preguntas y estás un poquito perdido no te preocupes es muy normal porque es la primera clase y estamos en algo muy avanzado quédate empiezas a aprender un poquito de todo pero eso te quería como decirte que si te pierdes avísame obtuvo él pudo obtener el contrato pero fue dado con una sobreprima entonces le están cobrando de más la realidad es que el buceo submarino es un deporte de riesgo entonces cuando alguien hace un buceo submarino le pueden dar cobrar de más le pueden poner una exclusión entonces que si fallece haciendo buceo que no le pagan o pueden hacer varias cosas entonces a esta persona le están cobrando más caro pero si lo están protegiendo entonces la mensualidad está más cara por ese riesgo que tiene de buceo recientemente él se casó se fue a vivir a la ciudad y lanzó su propia empresa de fabricación de artículos deportivos para reducir el costo Jafari le pide a la aseguradora de reducir su mensualidad y que es lo que va a suceder acá opción 1 la mensualidad de Jafari será no tendrá ningún cambio pero la sobreprima si será reducida entonces como que le quitan la sobreprima o la mensualidad de Jafari aumentará porque él se casó y tiene más responsabilidades en realidad que se haya casado que tenga más responsabilidades no tiene que ver nada con la mensualidad eso no va a ser o la mensualidad de Jafari será reducida y la sobreprima será anulada o Jafari obtendrá un nuevo seguro a una tasa preferencial pero una exclusión será adjuntada por su práctica de buceo submarino la verdad es que si ya lo habían aceptado al principio de cubrirlo y si ya lo habían cubrido desde el principio no tiene ningún cambio y no le va a afectar su seguro no le van a poner ninguna exclusión no va a suceder eso entonces estamos entre la A y la C la A que nos dicen que listo si él estaba pagando 100 dólares por mes que como les decía antes una parte va para el seguro 40 seguro y 60 a las inversiones entonces lo que dicen es que si la persona está pagando esto va a continuar pagando lo mismo 100 dólares por mes pero le van a reducir la parte del seguro porque le están quitando la sobreprima 38 dólares contra 62 o simplemente que la mensualidad de Jafari será reducida entonces ya no es como es 40 60 sino que si le van a bajar un poquito le van a bajar quedan 95 y efectivamente eso es lo que va a suceder lo que va a suceder es que si le van a reducir su mensualidad del seguro porque le van a quitar su sobreprima la verdad es que la persona ya no está haciendo el deporte porque se fue a la ciudad y ya estás fabricando artículos deportivos ya no está tan metido en el deporte submarino como estaba antes entonces sí pueden hacer eso misma situación para ustedes si alguien fuma por acá personalmente en realidad yo sí tengo seguro de fumadores si en algún momento de mi vida dejo de fumar por 12 meses consecutivos y contacto a la aseguradora para que me quite el estatus de fumador lo van a poder hacer o sea lo único es poder probar que no fumé por un año completo ya después si más adelante volvería a fumar no me afecta nada y continúo con el seguro de no fumadores entonces se puede quitar eso mucho más adelante vamos con la 7 Ranbir es el beneficiario de un contrato de seguro de vida de un millón de dólares de su papá Jofras tenía más de 90 años y falleció recientemente Ranbir va a visitar a su asesor de seguros para discutir el contrato de su papá y del procedimiento a seguir el agente menciona que el experto en sinistros confirmará que el contrato estaba activo al momento del fallecer y el contrato no puede ser activo o no puede que no sea activo en todos los casos siguientes excepto si Juraf dejó su contrato expirar porque no pagó su mensualidad o si Juraf había dejado el contrato a un prestador como garantía para obtener su préstamo o si el contrato había expirado porque su tiempo límite se había acabado se está cortando Juan gracias por avisarme si no se me activó esto se me llegó el mensaje mi conexión está en completo tengo esto es posible que se desconecte un minutico y ya vuelve es posible es que ni hace 30 segundos listo no debería ponerse lento porque ya se con el celular entonces opción C si el contrato había expirado porque su tiempo límite ya estaba al máximo o si Yuraf había cancelado o anulado su contrato antes de fallecer entonces antes quiero poner la palabra vigor vamos a buscar en el libro esto vigor 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 de transformación de protección familiar exoneración de primas bla 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 condición efectiva vigor en vigencia exactamente está en vigencia esa es la palabra exactamente exactamente o sea lo que quieren como asegurarse es que si le van a poder pagar es lo que están diciendo por acá y en sí como que puede suceder que por ejemplo alguien falleció no paga porque como falleció pues ya su cuenta bancaria no estaba activa se dejó de pagar el seguro porque la persona había fallecido pero la aseguradora no se había enterado entonces la aseguradora seguía cobrando seguía cobrando se acabaron las inversiones se acabaron se acabaron las inversiones se acabó el contrato y se expiró por falta de pago en realidad si la persona estaba en vida cuando el contrato estaba activo le van a pagar si se puede suceder eso pero eso es lo que estoy verificando el cual no es correcto y también la palabra clave acá es sobre excepto que significa esto que tres de ellas si están correctas entonces vamos a pasar esto a B le sé la polis expirar a B le sé la polis por ahí Mario Fernández dice que la D se va a poner el spotlight ¿por qué? ¿cuál es la razón? de la D yo pienso que la D porque dice que si digamos que renunció o retiró el dinero de la polis ahí ya no estaría en vigor ¿no? exactamente exactamente o sea tú dices que el contrato sí puede estar en vigor sí tú dices que el caso número uno la persona falleció dejó de pagar las mensualidades se expiró efectivamente sí estaba cubierto sí le van a pagar me dices que puso el contrato como garantía para obtener un préstamo no hay problema sí le van a pagar y me dices que si el contrato expiró porque su duración estaba limitada pues sí le van a pagar y tú me dices que después luego de que no le van a pagar sí lo canceló sí me gusta solamente quiero ver esto yo le límite duración limitada quiero buscar eso rápidamente yo le límite sí vamos con esto efectivamente efectivamente porque cuando hicimos que el contrato era expirado porque su duración estaba limitada ¿saben qué chicos? vamos a buscar esto después ahorita con las respuestas en realidad no los quiero mezclar tanto vamos con esto ahorita con las respuestas si te va bien María Fernanda te debo un dulcecito por ahí creo que ya te debo un par si no no la acepto a la próxima clase a ver esto va a ser algo del capítulo 11 entonces si tienes sus libros por ahí vayan a hacer el 11.2 y nos dicen que Jean tiene un ingreso anual de 65 mil dólares su mujer gana 100 mil dólares por año y tiene una tasa de imposición de 30% y una tasa marginal de 44% Jean desea un beneficio de seguro de vida que pueda reemplazar su ingreso antes del impuesto si él fallece y si nos basamos en una tasa de rendimiento anual de un 4% ignorando la inflación y utilizando el procedimiento de reemplazo de ingreso calculemos el monto de la cobertura que Jean necesitará acá eso es algo que estamos haciendo con un reemplazo de ingreso reemplazar reemplazo de sony revenido son tres fórmulas que se van a aplicar ¿por qué? porque estamos hablando de impuestos que lo tenemos por aquí impuesto por medio del 30% estamos hablando de una de un rendimiento anual y estamos ignorando la inflación ¿qué significa? les muestro un poco más en detalle si estaban por ahí la clase pasada pues simplemente vieron esta presentación en francés y donde al final les dije tomen una captura de pantalla es el último último tema que he explicado y es esa parte de reemplazo de ingresos las tres fórmulas que nos van a dar por acá son estas tres fórmula número uno estamos hablando de los impuestos eso en realidad se encuentra el 11.2.2.3 en la parte número dos están hablando de la inflación que está en el 11.2.2.2 y en la parte número tres están hablando de la recomendación o capitalización recomendación que está en el 11.2.1 en la pregunta que nos están pidiendo en este momento nos dicen que ignoremos la inflación entonces esa segunda parte no la vamos a tomar y la vamos a ignorar entonces vamos a ir con la parte número uno de tasa de rendimiento neta con los impuestos y vamos a reemplazar ese rendimiento dentro de la tasa de rendimiento de la última fórmula tomo la misma culturita de pantalla rápida y ya vamos a la pregunta otra vez entonces tasa de rendimiento por uno menos hacer en posición rendimiento uno por uno menos hacer de imposición tasa de rendimiento ¿cuánto es? 4% multiplicado por uno menos impuestos es el 30% en otras palabras 0.04 si hablamos en decimales por 0.7 ya haciendo como tal 0.4 por 0.7 0.04 por 0.7 tenemos 0.0 0.28 en otras palabras si volvemos a porcentajes sería 2.8 por ciento y ahora vamos con la parte de capitalización que capitalización nos dice que es salario dividido en tasa de rendimiento entonces acá sería salario 65.000 dólares si estamos reemplazando el ingreso de ya entonces son 65.000 dólares dividido en 0.028 eso estaría en 2.3 2.300.000 y no me está dando no me está dando no me está dando yo no sé en vez de tomar la tasa promedio porque están mirando tasa promedio y tasa marginal vamos a tomar la tasa marginal y ahorita les voy a mostrar las diferencias entre ambas va a ser exactamente lo mismo pero cambiando acá el porcentaje son de 40% de 44 0.022 4 0.022 4 2.24 por ciento 22 4 2.901 7.85 a ver excel excelente excelente super super bien creo que también fue Stephanie o fue Jenis no sé quién digo yo excelente Stephanie gracias gracias excelente excelente entonces sí ya siendo con el 44% si nos da la fórmula 56 y aquí son 2.901.786 voy a ponerlo así como redondeado quién me puede decir a mano levantada la diferencia entre tasa de imposición promedio y tasa de imposición marginal no listo no listo para eso estamos acá para aprender ah Daniel excelente Dani quieres participar no 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 yo voy a explicar esto excelente entonces en Canadá tenemos el sistema de brackets el sistema marginal para los impuestos que significa que todas las personas que iban en Canadá los primeros 15 mil dólares no pagamos impuestos pero después desde los 15 mil uno hasta pero eso va a estar más bien puntos exactos que si quiero que eso hace ratico que no lo veo ese año pasado los marginal tax brackets Canadá exacto es decir entonces desde los 15 mil uno hasta los 50 mil 197 nos cobrarían el 15% desde los 50 mil 198 hasta los 100 mil 392 nos cobrarían el 26% desde los 100 mil 393 hasta los 155 mil 625 sería no es que veras 20.5 y 26% son los federales ahí continúa prácticamente pero significa que para todo el mundo y está un poco errónea esa forma de pensar que si gano más me cobran más impuestos si te van a cobrar más impuestos pero solamente la parte de arriba digamos que tenemos a una persona que gana 78 mil dólares como salario si esta persona gana 78 mil dólares como salario estaría en un impuesto marginal de 20.5% o sea estaría en este impuesto marginal en esos brackets pero la realidad recuerden que los primeros 15 mil dólares no pagó impuestos después los otros ahora por acá los otros 40 y algo entonces 15 mil 01 50 mil 197 menos 15 mil serían 35 mil entonces first 15k no impuestos excelente después los otros 35 mil 197 si vamos a pagar impuestos vamos a ver el 15% de esto 0.15 serían 5 mil 279 .55 y después estamos hablando de 75 mil menos 50 mil 197 los otros 24 mil 803 y si vamos pagando el 20% o sea esto estaría por 0.15 25 es decir otros 5 mil 84 con 60 centavos entonces si esa persona pagó impuestos en total es 5 mil más 5 mil 10 mil 300 aproximadamente eso es aproximadamente lo que significa que incluso si estaba en un impuesto marginal les pongo por acá la palabra otra vez para volver a la palabra un impuesto marginal de un 20.5% la realidad es que su promedio fue mucho menor que eso 68 mil es 100 es 1300 por 100 dividido a 78 mil pagó fue en realidad el 13 punto 20% de impuestos promedio como allá entonces la diferencia entre un impuesto marginal y un impuesto promedio el impuesto promedio es la realidad de la vida impuesto marginal es el bracket donde se encuentra la persona si entendieron creo que sí tómele fotico eso lo borro eso se va rapidito rapidito 1 2 3 4 5 pero sí la verdad es que la idea del libro no sé si estamos hablando de más de 100 mil dólares de familia de ingreso familiar vamos a tomar en la calculación un impuesto marginal si estamos hablando menos de 100 mil dólares en total de la familia estaremos utilizando el impuesto promedio entonces por eso es que ahorita terminamos utilizando el marginal por esos 100 mil dólares de la esposa y ahora sí me voy a la 9 el tiempo para cerrar Zahur es titular de un contrato de seguro de vida entera con participaciones y una garantía de segurabilidad después de un accidente Zahur tiene una discapacidad una parálisis y bien que él sea técnicamente calificado pues no va a poder trabajar y continúa sin empleo si presumimos que el contrato de Zahur tenía una exoneración de mensualidad de invalidez ¿cuál de los enunciados siguientes es verdadero? estamos hablando de dos ventajas de dos extras acá estamos hablando del extra de una garantía de asegurabilidad futura estamos hablando de exoneración de mensualidad en discapacidad entonces ¿qué es verdad al respecto? porque las mensualidades son exoneradas el valor de recompra del contrato tendrá tendencia a disminuir entonces como que las inversiones disminuirán porque ya no se pondrá mensualidad o los pagos de participación terminarán hasta que Zahur efectúe su próximo pago entonces ya no le van a dar más participaciones del vida del vida entera hasta que haga un pago o incluso si las mensualidades asociadas al contrato de seguro de vida universal pueden hacer objeto de una exoneración Zahur deberá de todas formas pagar las mensualidades asociadas a su garantía o que las mensualidades sean exoneradas o no la garantía de asegurabilidad continuará activa y efectivamente entonces una por una que como está discapacitado ya no paga más mensualidades que le van a quitar sus inversiones no no le van a quitar sus inversiones porque está discapacitado en realidad se está pagando automáticamente el contrato entonces no le van a quitar nada de inversiones más o menos va a continuar a crecer lo de las participaciones las participaciones es un extra que nos dan nos pueden dar en efectivo nos pueden regalar un seguro extra nos pueden permitir ahorrar ese dinero pero el hecho que esté discapacitado que esté paralítico o no no tiene que ver entonces efectivamente si va a continuar si va a continuar a recibir participaciones entonces por eso no es la respuesta correcta y mucho menos que mismo si las mensualidades asociadas a un contrato de envío universal pueden ser exoneradas Sahur deberá pagar las mensualidades asociadas a su garantía como el extra que ya tiene en su seguro tiene que pagar las mensualidades no no tiene que pagar las mensualidades de ese extra que tiene en su seguro que se ha descapacitado le ofrecen una protección de exoneración de que no hay con una mensualidad pues va a terminar o va a continuar cubierto si no le afectan negativamente a él y más bien lo correcto sería creo que también estamos de acuerdo con la FISA es que las mensualidades sean exoneradas o no su garantía de asegurabilidad continúa activa entonces si excelente la aseguradora le paga su mensualidad super bien y aparte de eso todavía continúa protegido o sea si continúa con sus garantías entonces efectivamente vamos con la D vamos a ver con la 10 y después de haber terminado su periodo de aprobación Víctor se inscribió a un régimen de seguro colectivo con su empleador ¿cuál de las acciones siguientes Víctor podrá hacer como miembro de ese régimen colectivo de ese régimen grupal de ese seguro de la empresa opción 1 poner a beneficiarios opción 2 poner extras beneficios suplementarios opción 3 escoger el nivel de beneficios opción 4 escoger el monto de la cobertura de base es un empleado no es el jefe sino que es más de un empleado que acaba de pasar los 3 meses de empleo y el único que puede escoger los montos y cobertura de base va a ser el jefe va a ser la persona que está creando el seguro con el con la aseguradora uno como empleado no va a poder cambiar eso tampoco uno va a poder escoger el parámetro o el nivel de los beneficios en realidad no puede hacer eso es algo automático pero me quedo entre la A y la B por ahí tengo a alguien que me dice que es la B pero quiero buscarla igualmente entonces periodo de probación ya lo pasó periodo de probación y les recuerdo que pueden utilizar el libro durante sus exámenes periodo de probación probación es algo grupal es algo colectivo seguro colectivo acá membre del régimen colectivo nombre del régimen colectivo eso está como les decía también saber la tabla de materias es muy bueno entonces capítulo 6 seguro colectivo funcionamiento constitución titular contrato adhesión adhesión al grupo bla 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 persona debe ser miembro excelente excelente colectivo se va a ofrecer ciertos régimenes ofrecen a ellos transformarlo etcétera entonces ciertos empleadores bueno mientras que el titular de un contrato de seguro es el jefe los nuevos empleados pueden adquirirse a ese régimen después de haber terminado su periodo de prueba y sea durante un tiempo específico generalmente son tres meses ciertos empleadores ciertos jefes inscriben automáticamente a sus nuevos empleados al régimen colectivo desde que terminaron su periodo de prueba de otros ofrecen al empleado la posibilidad de adquirirse al régimen y mucho más si incluye un pago por la parte de la empleada si la adhesión si unirse a seguro grupal es opcional el jefe dispone habitualmente de un tiempo de espera llamado periodo de adhesión que comienza una vez el periodo haya terminado pero no dice qué triste qué triste categoría de miembros mensualidades documento fiscal una fisa es que tú conoces dónde encuentras la respuesta es la periodo de aprobación de aprobación el periodo de aprobación se n'aparece para el periodo de pago periodo de pema ok ok bueno en realidad vamos a ir con la A porque efectivamente podemos escoger a un beneficiario te la traves no el régimen colectivo normalmente no es para designar un beneficiario puede ajouter un periodo de aprobación puede ajouter un desaveniente pero como un milión beneficio es porque si es una ciudadanía no es para conectar con la ciudadanía es decir si la ciudadanía vive con la ciudadanía con la ciudadanía hay que choisir ajouté jeslu sac dans el libro il peut ajouter des avenos pero el paye el empleo pas el empleo prestación suplementa prestación suplementa dice 6.9.4 6.9.4 protección suplementar 6.9.4 saca un trabajo en equipo 6.9.4 eso es un cantidad simple ya pero es si en realidad ese 6.9.4 cuando habla de protección suplementaria está hablando de un seguro crediticio cuando vamos por una tarjeta de crédito cuando vamos por una hipoteca cuando vamos por empresa mueve un auto pero no por el seguro grupal del empleado crédito colectivo es diferente que el del empleado bueno seguro de crédito es diferente que el colectivo simplemente es chauci de signer un signer signer Sí, correcto, sí, correcto. Vamos a decir una cosa. Como les digo, acabamos de ir un poquito más rápido, que ya tienen 45 minutos. Juan David, 6.2.4 garantía suplementar facultativa. Juan David, 6.2.4. Excelente. Aparte de la protección de base ofrecida a los miembros del grupo, ciertos regímenes colectivos autorizan a los adherentes a suscribirse a una garantía suplementaria para adaptarse a la protección de sus propios necesidades. El adherente debe ser inscrito al régimen colectivo de base antes de poder suscribirse a la garantía suplementaria. Habitualmente debe dar una prueba de asegurabilidad porque tiene que pasar la antiselección. Y ciertos regímenes, no, por el contrario, ciertos regímenes colectivos permiten suscribirse a una garantía suplementaria sin dar prueba de asegurabilidad si lo hacen en un tiempo específico. Entonces, efectivamente, vamos a poner esa, vamos a poner la B, porque sí pueden hacer esto. Vamos con esta. Es que puede poner extras y prestaciones suplementarias. Vamos con la 11. Y nos dicen que Satya es una mamá monoparental de dos hijos jóvenes. Ella se suscribe a un contrato de seguro de vida para asegurarse el avenir de sus hijos, en el caso que él le llegue a suceder cualquier cosa. Más que cualquier otra cosa, ella tiene miedo a morir en un accidente. Así que su representante en seguros, Sasha, le aconseja de poner una garantía suplementaria en caso de fallecimiento accidental. ¿Y cuál de los enunciados siguientes describe esa garantía? Opción 1. Garantía complementaria en caso de muerte accidental ofrece una protección en caso de accidente o enfermedad súbita. O en el caso de un contrato con una garantía complementaria en caso de fallecimiento accidental, una autopsia es requerida para toda reclamación. O la garantía complementaria en caso de fallecimiento accidental permite dedoblar el beneficio de. O la garantía complementaria en caso de fallecimiento accidental ofrece una protección en caso de suicidio si esto es mencionado como accidental. Vamos a hacer esto por descarga. La D, que le cubre en caso de suicidio. No, no le va a cubrir en caso de suicidio a esa persona. La A, que lo cubre por una enfermedad súbita. No, es fallecimiento o muerte o desmembramiento o sí, pérdida de una extremidad accidental. Pero no es de una enfermedad. Me quedo con la B y con la C. Por ahí estoy recibiendo respuestas que me dice uno que la C y después me dice que la B o la C. Les voy a decir que en realidad ambas están correctas. Entonces, efectivamente, una garantía complementaria en caso de fallecimiento accidental sí permite doblar el beneficio. Sí lo va a permitir. Y también es verdad que para todo reclamo de una garantía complementaria de fallecimiento accidental, una autopsia es requerida. Es verdad que son ambas cosas. Pero están preguntando aquí cuál describe mejor esa garantía. Voy a mirar lo de la autopsia rápidamente porque es muy delicada esa parte. Si se dan cuenta que alguien falleció conduciendo un carro y que se estrelló conduciendo el carro pues le van a hacer una autopsia porque fue un accidente. Pero si se dan cuenta que antes del accidente le dio un paro cardíaco y por el paro cardíaco fue que falleció y después se accidentó no van a pagar esto porque la persona falleció fue por un paro cardíaco no por el accidente automovilístico que causó. Entonces, solamente porque nos dicen que los fallecimientos que salen de un accidente son cubiertos en este caso. Y los fallecimientos de una enfermedad no lo son. Y puede ser muy difícil saber esa información sin ver la información en un accidente. Entonces, si fue algo natural o por un accidente. En este caso, una autopsia detallada será exigida. Entonces, efectivamente vamos a ir con la B. Vamos a ir en realidad con esto la autopsia porque, como les digo, ambos explican esto. Pero en sí, ¿cuál es lo que están dando? ¿Cuál es la que mejor lo describe? No, 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 no. Aunque también no están hablando de cómo se trata la reclamación sino que están hablando de cuál describe esa garantía, cuál lo describe mejor. Y saben que cambié mi opinión y me voy con Andrés, me voy con María Fernanda porque la descripción del seguro de ese beneficio es efectivamente que le van a pagar doble. Es la descripción. Ya más a detalle sí van a tener que hacer una autopsia pero de caso en caso no para todos, todos, todos. Vamos con la dosis. Esther está en buena salud y desea poner una proposición de seguro sobre sí misma. Entonces, ella quiere asegurarse a sí misma. La aseguradora evalúa la propuesta de Esther a la ayuda de algoritmos informáticos con la inteligencia artificial. Después de la evaluación la aseguradora le propone una cobertura con tasas preferenciales sin hacerle pasar un examen médico. ¿Cuál de los tipos de tarificación siguientes fue utilizado para evaluar esa proposición de Esther? Lo vamos con una a una que evaluación de riesgos por una emisión simplificada por tradicional, virtual o acelerada. Evaluación de riesgos. Evaluación de riesgo. Ahí, ahí. Evaluación de riesgos. Representante. Proposición. Emisión. Emisión. Proposante. Duración de la cobertura. Bla, bla, bla. Límites. Comparación de riesgos financieros. Entes. Impactos. Reclamación de riesgos. Creo que es la nueve punto cinco. Será. Categoría de riesgos y el impacto sobre la tarificación. Categoría mediana, promedio. Categoría privilegiada. Sobre primas, exclusiones. Mediana, privilegiada, sobre primas, exclusiones. Pero ninguna vez está en la casa. No habla de tradicional. La house de categoría de riesgos. La nueve punto cinco. Cinco. Eso. Acabas de pasar. No, pero no está hablando nada de las respuestas. O sea, recuerda que las respuestas te dicen que emisión simplificada, tradicional, virtual o acelerada. Vamos por emisión simplificada. Vamos a ponerse. Emisión. Emisión con doble S o con una S. Emisión con doble S. página 227. Del libro o del PDF? Ah, del PDF. Es cierto. Ah, es. Del libro la 200. Del libro la 200. 9.4. punto 12. 9.4. punto 12. Ajá. Exacto. Eh, una cosa. Yo estoy utilizando ese libro viejito. Yo estoy utilizando el libro del 2020. Ah, bueno. Es el libro. El 9.4. punto 12 dice evaluación de riesgos acelerada. Accelerada. Excelente. Entonces, esa nos dice que la aceptan sin pasar a aceptar examen médico y con tasas preferenciales. ¿Es correcto? No, no sé. Apenas estoy leyendo. Eso no es. Todavía está ahí. Dice esa que esa utiliza tecnología existente con algoritmos informáticos e inteligencia artificial con su fin de analizar esas propuestas. Vale. Excelente. Entonces, sí confirma sobre la parte de algoritmos e inteligencia artificial. Excelente. Entonces, es lo que queremos. Les comento que por experiencia personal pueden haber clientes que los acepten en 30 segundos. Me ha sucedido. Estaba llenando la propuesta y me ha también llegado un mensaje. Ya tu cliente ha sido aceptado. Entonces, sí puede pasar por eso. Vamos por la 13. A ver. Nilofer es titular de un contrato de seguridad de vida entera con un valor de 400 mil dólares. Quien prevé un pago anticipado del capital de fallecimiento sobre la forma de enfermedad grave de 200 mil dólares. Ella puso a su hijo Adnan beneficiar el contrato y varios meses más tarde ella recibe el diagnóstico de cáncer y el pronóstico es pesimista. ¿Cómo la prestación como el beneficio será susceptible o será dado en este caso específico? Titular de seguro de vida entero 400 mil dólares le dan esto acelerado. Entonces, si Nilofer todavía está vivo después de 30 días de haber recibido su diagnóstico Adnan recibirá 600 mil a su fallecimiento o si Nilofer fallece dentro de los 30 días que seguirá el diagnóstico entonces no después de 30 días más bien dentro de los primeros 30 días Adnan recibirá 600 mil dólares o si Nilofer fallece de cáncer dentro de los primeros 30 días Adnan recibirá solamente 200 mil o si Nilofer sobrevive por cierto número de días después de haber recibido el diagnóstico de cáncer ella recibirá 200 mil dólares conformemente a las disposiciones del contrato. Vamos con ¿Cómo está? Pago anticipado Pérsema anticipé Pérsema Yo creo que es la ¿No? Debería sobrevivir esos 30 días del diagnóstico ¿No? Sí debería sobrevivir 30 días efectivamente es todo lo que es con enfermedades graves tiene que ser 30 días Entonces 5.2.1.2 Pago en caso de enfermedad grave Blablabla Pérame con lo último El pago de enfermedades graves es habitualmente pagado en un solo pago una vez que la persona asegurada sobrevivió durante un tiempo precioso después del diagnóstico Por ejemplo pueden ser 30 días ¿Cómo puede ser la forma de un pago anticipado del beneficio de crecimiento? Y esto no es imposible Silvan tiene un contrato de vida entera de 500 mil dólares que tiene un seguro de enfermedades de 100 mil Él tuvo un accidente vascular cerebral y lo dejó paralizado y si él sobrevive 30 días pues le pagan 100 mil dólares Excelente Facilito La terminología La verdad es que es un pago anticipado Entonces ¿Qué significa? Que si la persona sobrevive por cierto número de días no es que siempre tenga que ser 30 decimos 30 porque es la mayoría 99% de casos le van a pagar eso pero es un cierto número de días está cubierto por 400 mil en total Entonces la persona está en vida le van a pagar 200 mil libre de impuestos Una vez fallece la persona le van a pagar los otros 200 mil que quedan Entonces la respuesta correcta en realidad sería la D porque está incluido es un pago anticipado no es un pago extra Y para los que están en inglés me van a que quieren buscar también cómo se llama esto Lo van a encontrar en le decía 5.2.1.2 5.2.1.2 Red The Seas es como lo llamarían si están estos y lo pagan como Acceleration of the Debt Benefit es la palabra pero se llama Anticipate Acceleration of the Debt Benefit Excelente Entonces continuamos 14 Hace 5 años Samantha efectuó un análisis de necesidades de seguro y activó un seguro para responder sus necesidades recientemente ella tuvo varios ella tuvo muy grandes cambios en su vida que pueden afectar sus necesidades y cuál de los cambios siguientes puede afectar su plan financiero y sus necesidades de seguro La sobrina de Samantha que tiene un mes de edad toma mucho tiempo disfrutó mucho de su tiempo porque Samantha se ocupa de ella por las tardes Les pregunto ¿Eso afecta las necesidades de un cliente les cuide de una sobrina? ¿Sí o no? No excelente no afecta las necesidades B Samantha tiene un viaje de dos semanas previstas en América del Sur ¿Afectaría sus necesidades? ¿Sí o no? Por ahí veo que no o Samantha recién cambió de empleo para cuidar de su sobrina ¿Sí afectaría o no? ¿Por qué lo afectaría? ¿Alguna modificación en el revenue tal vez? ¿Cómo? ¿Alguna modificación en el ingreso? Cerca cerca digamos que tiene el mismo ingreso ¿Por qué cambio de empleo? de trabajo sí ¿Y entonces? Continúa continúa porque cambio de empleo entonces va a ser diferente el seguro de grupo que va a tener y todo y todo lo demás exactamente es la palabra clave el seguro grupal eso antes tenía un seguro grupal que si cambia de empleo posiblemente tenga que pasar por otros tres meses de aprobación antes que en el seguro grupal o incluso muy posible que el nuevo trabajo no lo ofrezca o que incluso no tenga nada parecido que lo ofrezca mucho menor mucho menos por esa razón es que efectivamente sí va a afectar las necesidades del cliente super bien Jennifer a ver vamos por acá Pierre quiere comprar un contrato de seguro de vida él es joven soltero y no tiene hijos ni personas a cargo Tim su agente de seguros le recomienda un seguro universal como que si fuera la mejor solución para todas sus necesidades futuras Tim le explica que los contratos de vida universal son fraccionados y cuál enunciado escribe mejor el fraccionamiento de Pierre qué significa esto vamos a buscarlo rápidamente fraccioné fraccionado fraccioné el salario el titular el titular de un contrato no está limitado por una única opción de inversión él puede fraccionar sus pagos mensuales netos sobre varios tipos de inversiones entonces puede poner un fondo de índice de Estados Unidos puede poner un fondo de índice de Europa un fondo de índice de Asia y algo súper seguro con el gobierno puede dividirlo de la forma como quiera y eso es lo que significa que puede fraccionar su contrato entonces no sé qué los casos administrativos son más bajos que el seguro permanente la verdad es que un seguro de vida universal es un seguro permanente entonces no tiene sentido que digan esto los factores de cálculo son fijos por la duración del contrato o las mensualidades no son sometidas a impuestos porque el contrato es financiado por los depósitos y no por las mensualidades o el rendimiento de inversiones es más claro porque el contrato divulga los costos de manera vamos a continuar a buscar esto un poquito más que quede más confundido fracciones cuando habéis financiamiento y fraccionamiento es lo mismo en este sistema no no financiamiento es cómo se paga la mensualidad es cómo está creado el contrato fraccionamiento es algo diferente y acá creo que nos van a mostrar esto que dice que los tres fractores de cálculo de precios son fraccionados y no son necesariamente fijos cómo funciona el funcionamiento de un contrato de seguros hay una mensualidad que entra una cuenta de inversiones esa cuenta de inversiones está generando rendimientos está pagando un impuesto sobre esa mensualidad sacan los costos de mortalidad los costos del seguro sacan los gastos de gestión después sacan el beneficio de fallecimiento se puede sacar el dinero pero esta gráfica es lo que muestra es un fraccionamiento que si todo entra dentro de la cuenta de inversión y después de ahí esté donde se divide a ver a ver entonces que las mensualidades no son sometidas a impuestos es incorrecto porque aquí ups eso es incorrecto incorrecto porque aquí en la gráfica no se centra nada es terrible mensualidad porque dicen impuesto sobre la mensualidad si cobran impuesto sobre la mensualidad entonces no es y si no efectivamente es la de que el rendimiento de la inversión es mucho más claro porque en ese contrato nos divulgan los costos del seguro y los costos de manejo eso es lo que significa que esté fraccionado el contrato hay muchas preguntas nuevas que no había visto antes está buena a ver toma ese suscriban seguro de vida universal de 2 millones de dólares y pone su mujer Sofía como beneficiaria en razón de una situación de urgencia él se va del país y se le olvida pagar la mensualidad a tiempo desafortunadamente durante su vuelo de vuelta Thomas falleció de un paro cardíaco en el avión suponiendo que el periodo de gracia no se había acabado que vamos a esperar entonces la persona no pagó la mensualidad pero todavía estaba cubierto porque tenía un periodo de gracia entonces si van a pagar una mensualidad entonces la A no es correcta porque la dice que no le van a dar nada y la D tampoco es correcta porque también dice que no le van a pagar nada porque no es un contrato permanente la respuesta correcta ¿cuál sería? B o C B Sofía recibirá el beneficio de fallecimiento pero le quitarán el monto de la mensualidad que no pagó es la B ahí está rápido efectivamente o Sofía recibirá el monto total los 2 millones de dólares sin deducción porque falleció durante el periodo de gracia y efectivamente creo que fue Alexander quien lo dijo sí le van a pagar el seguro pero le van a quitar la mensualidad que no pagó exactamente te la pongo de vuelta te la pongo de vuelta ahí está tómenle fotito tómenle fotito que es esta facilita 17 Fred es la pareja de Patricia tiene un ingreso neto de 50 mil dólares el representante evalúa las necesidades de seguro de la pareja y determina que en caso de fallecimiento de Fred Patricia necesitará 32 mil dólares anuales y de gastos netos necesitará un ingreso no tendría un ingreso de 32 mil dólares y gastos de 48 mil entonces si su pareja fallece ella estaría ganando menos de los gastos que tiene para que estos para que ella y sus hijos puedan conservar el mismo nivel de vida utilizando esa fórmula de protección de necesidades en capital tomando un rendimiento ajustado a una inflación del 2.5% cuál es el monto de seguro de vida que Fred necesitará si aplicamos el método de retención de capital para que la familia conserve el mismo nivel de vida wow eso es en la parte 11 en el capítulo 11 y como se dan cuenta hay varias cosas de recomendación 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 esa es una de esas entonces si tiene esa no es la segunda ecuación que dijiste hace rato de las tres la segunda de inflación déjame revisarlo bien porque estamos hablando de un método de retención de capital el otro es un método de reemplazo de ingreso vamos a mirar eso retención de capital retención de capital mira que al principio Alexander sí pensé que era lo mismo pero después con esto me di cuenta que no creo que está en la 11.2.1 eso es lo que me imaginaba capitalizado vamos a hacer esto de esta forma facilito entonces si es la misma fórmula de antes solamente que es la última última parte entonces el paso número 3 entonces si hacemos esto nos dicen que tomamos el salario dividido en la tasa de rendimiento salario dividido tasa de rendimiento pero ¿qué salario vamos a tomar? recordemos que en este caso estamos hablando de gastos anuales de 48 mil dólares y un ingreso de 32 mil o sea si su pareja fallece ella todavía va a continuar trabajando pero le falta dinero para continuar bien entonces estamos hablando de 48 mil menos 32 mil el salario que estamos reemplazando son 16 mil dólares 16 mil dolaritos dividido en un 2.5% esto me da 2.025 640 640 entonces excelente esta es la respuesta que va a ser pues la respuesta A creo que fue Janice quien me dijo que la fórmula entonces super bien Janice o fue alguien más bueno alguien más excelente no sé quien la dejo pero bueno chévere quien la dejo vamos a cambiar esto vamos por la 18 ah creo que fue María Fernanda o tú tampoco te dices la fórmula no por ahí te ayudaron a ver fue Stephanie que Stephanie está activa hoy está toda errores los errores se pueden producir en cualquier momento y pueden producirse incluso cuando llenamos una propuesta de un seguro de vida la gravedad del error está evaluada en función si ella activa o no un hecho importante afectando la selección de riesgos entonces que si pusimos que la persona no fumaba cuando sí fumaba puede ser algo grave o decimos que sí fumaba cuando no fumaba también puede ser algo grave porque puede afectar esa selección de riesgos entre los errores siguientes cual no es importante y puede muy poco influenciar la evaluación de riesgos de la aseguradora cuando cuando le pedimos al cliente que se presenta un síntoma por el cual no había consultado ningún médico y no había mencionado de las migrañas frecuentes que tienen en los últimos meses o cuando le pedimos al cliente que si hubo cambios en sus medicamentos de fórmula desde los dos últimos años y él respondió que no incluso si su dosis de medicamento sí fue aumentada hace seis meses o el hecho de que mencionó por error que el año de nacimiento era 1987 cuando en realidad era 1978 o cuando le pedimos al cliente su última fecha de visita al médico y se le olvidó mencionar que hace dos meses se hizo vaccinar se hizo poner una inyección contra la gripe excelente María Fernanda eso también con todos los que dicen por ahí la de que se puso una inyección contra la gripe no va a afectar el riesgo súper súper y la 19 Ashley se suscribió a un contrato de seguro de vida entera donde la mensualidad anual o la anualidad más bien es de 1100 dólares él debe efectuar pagos mensuales porque esa opción le parece más económica a largo tiempo el factor modal aplicado por su compañía de seguros es 0.092 y por qué Ashley está equivocada al creer que una frecuencia de pago mensual la es más ventajosa les recuerdo factor modal es muy importante y eso se aplica también en inglés modal factor misma palabra factor modal modal factor que significa que si pagamos mes por mes el seguro va a ser mucho más cara que si pagamos una vez al año eso se aplica en tres tipos de seguros se aplica en el D100 se aplica en el temporal y en el vida entera lo que es el universal no se aplica porque el universal va con la bolsa de valores y lo que queremos con el universal es que el cliente sí deposite mes por mes para disfrutar la bolsa de valores entonces por qué se equivoca número uno opción uno porque la suma total de las mensualidades pagadas en el curso del año será mucho más elevado que lo que hubiera pagado anualmente eso está correcto si me gusta y también les recuerdo una cosa acá hay números pero las respuestas están en letras lo que significa que en realidad la matemática no es importante acá simplemente como el término y cómo funciona opción dos en función de un factor modal aplicado por la aseguradora una frecuencia de pago trimestral será probablemente la opción la más ventajosa puede ser que sea más ventajosa que algo mensual algo trimestral sí es más ventajosa pero no la más ventajosa de todas entonces con esa palabra la más ventajosa no tenemos la de lado o que porque la anualidad por mes será igual a la anualidad no no va a ser el mismo precio son precios diferentes o en función de un factor modal aplicado por la aseguradora una frecuencia de pago semestral será la opción la más ventajosa misma historia no es la más ventajosa la más más ventajosa por año entonces vamos con la A y efectivamente va a pagar mucho más durante el año que lo que hubiera pagado si solamente hubieras hecho un pago único y como les dije vamos a parar en esta pregunta o sea vamos a responder esta todavía pero vamos a responder solamente 20 preguntas de las 30 entonces Zane y Ruby son pareja ellos tienen los activos siguientes una propiedad en renta unas acciones dos vehículos joyas cuentas corrientes dinero en efectivo y una casa que ambos son pareja juntos entre los enunciados siguientes respecto a sus activos cuál es verdadero tengan en cuenta la información del tablero el total de los activos líquidos de Zane y Ruby son 112 mil dólares el total de los bienes que Ruby es la sola propietaria son 85 mil dólares o el total de los bienes en común de Zane y Ruby son millón 487 mil o el total de los activos de inversión de Zane son 500 mil dólares acá es más que todo con el patrimonio neto que acá que es lo que tenemos a ver ayúdenme con eso que en realidad no sé creo que voy a sacar la de Ruby que los activos que Ruby es la sola propietaria son 85 mil no ya tenemos 45 mil en su cuenta de banco tenemos 5 mil para ella misma en efectivo que ya son 50 mil tenemos solo 50 mil en joyas ya son 100 mil tenemos 35 mil en caro entonces de 35 mil no en realidad no es no es la B activos líquidos que los que son los líquidos dinero en efectivo dinero en una cuenta de banco son los líquidos entonces estamos hablando de 67 mil en realidad si puede ser ok 67 mil más 45 mil más 5 mil da efectivamente esto no 117 mil que pena 117 mil tampoco va a ser vamos con esto eh bienes en común o sea en realidad todas todos sus bienes son 400 mil más 500 mil son 900 mil se va a pasar por ahí la cuenta no así son 1.600.000 no ay ay y el total de los activos de inversión de Zane pues serían 500 mil es verdad que también una inversión es una propiedad de renta 1.600.000 uff quiero ver la parte de bienes comunes como que que va a ser esto un bien común vale interés común miren en común estaremos hablando de 700 mil dólares pongámosle esto 700 mil 400 mil millón 300 saben que voy a escoger la C y ahora revisamos igualmente entonces 20 preguntas nos quedan 5 minutos en realidad de la clase si no sé es la C y vamos por la parte más importante que es verificar las respuestas como recordatorio ustedes siempre pueden volver a los juices a los exámenes que presentaron antes para revisarlos y estudiarlos entonces en realidad voy con este vamos con este y aquí vamos con esto entre las primeras 20 preguntas tuvimos 4 que estaban con SAC que en realidad la última ni la estudiamos bien el total de los bienes que Rubi es la sola propietaria estamos hablando del vehículo y las joyas que en realidad esos dos si se elevaban a 85 mil dólares el total de los bienes en común son 700 mil dólares el total de los activos de inversión de Zane pues son 900 mil dólares que son sus acciones y su propiedad de inversión y los activos líquidos de la pareja son 117 mil dólares que son los que contamos y las inmobilizaciones incluyen bla bla entonces efectivamente del dinero que Rubi es solo propietaria serían solamente el vehículo y las joyas eso es interesante eso me imagino que sale en el nuevo libro porque recordé que yo estaba utilizando el libro del 2020 entonces eso es algo nuevo que lo pueden dar pues por ahí y eso se encuentra en el 10.3 ahí les dejo esa inquietud pregunta 10 tampoco nos quedó muy muy bien y efectivamente por aquí me había hecho esa respuesta creo que era Nafisa y se fue por allá Nafisa después de haber terminado su pre-aprobación la persona la persona es una empleada y califica su seguro grupal y excelente efectivamente cuando termina su periodo de aprobación estamos hablando del régimen de seguro colectivo estamos principalmente del régimen de seguro de vida entonces significa que sí va a poder escoger un beneficiario cuando pase su pre-aprobación ¿por qué? porque los seguros colectivos generalmente vienen con un seguro de vida sí es cierto cuál sí toca escoger los beneficiarios a mí me tocó por eso pensaba la a mí también te hace confundir sí es cierto exactamente y Alexander por ahí me ayudó a confundirme más que Alexander estaba con la mentiras efectivamente escoger un beneficiario es lo que sí vamos a poder hacer número 7 es la en realidad la que no hemos encontrado me imagino que también está en el nuevo libro me disculpo que en realidad sin el mouse no puedo abrir el nuevo libro pero Rambir es beneficiario de un contrato de seguro de vida de un millón de dólares a su papá tenía más de 90 años falleció recientemente Rambir va a visitar a su agente para discutir el proceso de reclamación el agente le menciona que el experto en siniestros le va a responder si sirven a pagar o no el contrato de Yuraf puede no estar en vigor en todos los casos siguientes excepto entonces una de las primeras cosas que hace un experto en siniestros es confirmar que el contrato sí estaba activo al momento de fallecer el contrato puede no estar activo en uno o los de los casos siguientes que el titular se le haya olvidado pagar la mensualidad y su contrato esté expirado o que el contrato haya sido cancelado o lo haya cancelado antes de fallecer o que el contrato se haya expirado por su duración límite pero lo que no estaba correcto era que si Yuraf había dado el contrato a un prestador ¿por qué? porque en realidad no se expira el contrato no se o sea está activo en sí está activo en todos los otros está anulado el contrato dejó cancelarlo porque no pagó la mensualidad está cancelado el contrato canceló el contrato sí mismo pues está cancelado el contrato y dejó expirar el contrato porque ya se le terminó su plazo su término pues también está expirado y está vencido el contrato entonces en sí la única que no pues era la A y tiene sentido ya que lo vemos de esa forma y la primera que nos quedó mal era la 3 en realidad esa fue la que yo mismo escogí por ahí compró un carro nuevo se endeudó por 35 mil dólares le dio una enfermedad grave y entonces qué es lo que va a suceder en ese momento el seguro crédito colectivo en caso de enfermedad grave permite reembolsar la deuda si el cliente recibe un diagnóstico por una enfermedad cubierta una enfermedad grave cubierta ese beneficio será pagado si el cliente no importa si la persona está trabajando o no lo importante es que reciba el diagnóstico la compañía reembolsa el total del préstamo inmediatamente lo que es lo máximo de 4 mil dólares es solamente en caso de discapacidad pero en caso de enfermedad si le paguen el total los 35 mil dólares eso es interesante pero entonces ahora hagamos matemáticas de 20 preguntas que eran 4 mal pues pasamos con 70% 70 y algo es que pasamos pasamos no incluso todas 75 desde la 20 hasta la 30 que fueron al azar quedaron dos hay que librar hay que librar o sea que pasamos pasamos entonces el porcentaje se destaca sobre 20 sobre 30 ahorita como respondimos 20 pues estamos jugando sobre 20 en realidad pero en una en una situación de vida real que de repente me suceda y que yo última hora no me queda me quedan dos minutos y agarro y marco como tú haces la sepa todo lo que queda me hacen la cuenta de sobre 30 o ya con 20 y 4 malas estoy pasado no no claro que te van a hacer la cuenta sobre 30 en una situación real te hacen la cuenta ya ese consejo de la C ya se legalizó ya se normalizó va a tener que cambiar la letra hay que buscar la letra sí exacto esta es la buena suerte la C de Juan David la C Alexander recuerda que aquí no me fue tan bien con esa C de 10 antes salieron dos buenas no me hagan tanto caso aquí voy a decir para terminar la grabación por acá para poner esto espero que eso les hayan ayudado voy a poner esas preguntas malas al principio del video y por favor denle un like suscríbanse nos vemos en la próxima y acá estamos para ayudarles me contacten asesor financiero certificado en Alberta Ontario Quebec gracias gracias Juan David gracias Juan David gracias un saludo un saludo Gracias.